Hola a todos, bienvenidos del planeta de la tierra, mi nombre es mayo y si, hoy es el, este, la reacción al trailer, el primer trailer de Eternos Esta película en 2020 es la que más yo esperaba, así que es un buen gusto y además hoy, bueno, es mi cumpleaños, así que es un buen regalo del mismo Me acabo de despertar, me siento todo tieso, pero, también como, este, regalo pues, vamos primero con la intro del, del canal, nueva, gracias Mr. Alex Bros Y bueno, pues ya después de esos 15 segundos maravillosos, tenía que meterlo aquí, porque es que, wow, la de Eternos de verdad la esperaba mucho, así que vamos a reaccionar al trailer, uff Salma Hayek, sabían que su esposo, es el dueño del, Stade der Hens, un tipo francés, uff What the fuck, uff O sea, nos están gustando en la, en la, en la, en la, prehistoria Es beautiful, listen Mira, no, es una Hayek, como Oh, que buena Oye, él hizo como el Thanates cuando estaba hablando del mismo Mucho Loasst Lo jeune Qué que Maravilla Probable No 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 ...interfered... ...until... ...now. La clara, que si, un sacanante. La intro profunda que se me reúne. ¿Cómo será... Nueva Asgard? Uy, que buen efecto. A ver, si me está gustando. Gracias por esto. Bienvenido. Ahora que el Capitán Rodgers y el Iron Man están muertos. ¿Quién cree que va a llevar a los Avengers? Que yo los puedo llevar. Bueno, quién sabe. Igual es una referencia. Me gustó, de verdad me gustó. Tal vez tiene que ver con que... ...y ay, que padre, me gusta la verdad. Eh... Yo digo que de verdad ahí es Nueva Asgard, pero... ...pues ya esa sería como la única parte... ...que entendí hasta el momento. No conozco mucho los personajes, así que, pues ya ni modo. Así que, bueno, este... ...regálame un like si fue de tu agrado. Nos vemos en la próxima. Y que tengan un magnánimo día. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Sí...